Vamos a presentar lo que pasaba el viernes, se presentó el Coro Góspel. Bueno, imagínense, la gente fascinada con el show, excelente, y muy buenos comentarios en cuanto a todo lo que se ofreció desde Cultura de manera gratuita en el marco de Semana Santa. Así que, nobleza obliga, hay que destacar el trabajo de Cultura que brindó una serie de actividades gratuitas y de muy buen nivel. Coro Góspel fue una de las propuestas. Siempre es muy lindo, muy grato presentarnos en la falda, porque, bueno, esto de que sea al aire libre y se pueda acercar a todas las personas a las que les resulte atractivo, nos atienden además muy bien de parte de la Secretaría de Cultura, y ya para nosotros es como parte de nuestra tradición, hace realmente muchos años que venimos visitando esta hermosa ciudad, así que contentos con la expectativa y esperando que la gente se lleve algo lindo esta noche. Y nos contaban que, bueno, al ser un grupo grande van rotando un poco para visitar, para cumplir con las giras. Sí, en las giras largas, por ahí nos vamos fijando, algunos de nosotros somos vivos ocasionales, otros estamos 100% en la música, pero a veces tanto para hacer doblete nos presentamos, nos dividimos en dos los grupos y en otras ocasiones nos vamos alternando según las posibilidades de cada uno. Es extraño por ahí que cuando uno piensa coro, gospel, que mucha gente no sabe lo que es, por ahí no lo relaciona con músicos tan jóvenes o gente, por así decirlo. En realidad la música gospel es bastante heterogénea en cuanto a la edad y en cuanto a un montón de otras cosas más. No hay un estereotipo tan marcado de los músicos y los intérpretes, sino que es una música que nace en las congregaciones, las llamadas iglesias negras en Estados Unidos y entonces todos los fieles eran bienvenidos para hacer esta música. Por ende, eso hoy se traslada en los teatros y diferentes escenarios para los que hacemos esta música más como una expresión artística, pero se traslada esto de la heterogeneidad en cuanto a las edades, qué más, obviamente que es un coro mixto y de repente también hasta en cuanto a la imagen y demás es mucho más amplio el espectro en lo estético. También hablando de lo heterogéneo en relación a que, bueno, si en un comienzo fue originario de los negros, por así decirlo, ¿no es necesario tener un timbre de voz más llevado a los graves? Bueno, no sé si en los graves, pero sí por supuesto que es uno de nuestros principales objetivos, siempre lo ha sido acercarnos a esta manera de cantar que aplicaban los negros y que al día de hoy se mantiene y que nos ha influenciado en muchos otros estilos de música, ¿no? Yo creo que sí, siempre que alguien intenta hacer un estilo de música toma las fuentes y trata de acercarse mucho a ello, ¿no? Por lo menos en una etapa inicial y creo que en esto que vos notás, aún tal vez no siendo música, justamente si vos lo notás y cualquier persona, lo primero que te menciona es esto, sería un desperdicio no intentar ir a eso porque realmente todos lo identificamos porque esa manera de cantar del negro, esa manera de usar la voz, es lo que más nos llama la atención y lo que más nos transmite y nos logra, digamos, como que terminemos de comprar este estilo de músico que nos resulte curioso, entonces evidentemente nos hemos dado la tarea de poder tratar de ver cuáles son los aspectos que hacen que esta música en lo cantado suene como suena y nos resulta tan atractivo, así que esto que vos mencionás de hecho es parte principal de nuestros objetivos como agrupación. Chicos, ¿y para esta noche prepararon algo en especial? Todos. Pero sí, siempre estamos listos nosotros. Sí, y bueno, por los días que estamos viviendo, estamos en plena Semana Santa, hoy es Viernes Santo y hemos preparado un repertorio especial para estos días en el que vamos a tratar de también tocar mucho de las temáticas de lo que se recuerda y lo que se celebra por estos días, así que vamos a estar haciendo algunos temas pascuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!